Maestro, ¿dónde estamos? Estamos en la luma del culo, le hemos errado al camino ¿Cuántos kilómetros le erramos? Hicimos nada más que 120 kilómetros al pedo O sea, caray, tenemos que volver 120 Encima nos podemos agarrar al camino Bueno, ¿qué está haciendo? Vamos a adaptar con toda la tecnología El GPS Acá Tecnología total Observe No sé qué carajo hice Bueno, volvemos nuevamente a Buenos Aires Ay, Dios mío No, con Carlitos Hicimos un momento Veía que se estaba A la roca mirar Igual No interpreta nada Esto fue simplemente Para hacer un precalentamiento al motor del coche Para que esté en condiciones Para poder circular Es una prueba Un test Un test de funcionamiento Fue tranquilo el lago Así que Vamos a aplaudir a A Karina Karina, muy bien Tu programación GPS Te felicitamos Y bueno La aventura es así Y bueno La aventura es así Nos levantamos a las 3 de la mañana Al pedo La aventura es así Sí, lo confiamos encima Confiamos Hola, ¿cómo andás? Mirá, tuvimos un pequeño Un pequeño desvío Porque acá mi copiloto Vení Vení con las dos cámaras Con las dos cámaras, vení Hay doble imagen Acá está el doctor Acá está el doctor Con las camas, con el... Cuidado, cuidado ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que yo tengo gracias Tenemos GPS Tenemos mapa Tenemos... Ahora hacemos así Y así Bueno Y este boludo Que está acá Es el copiloto Que vio cuando llegamos En una parte que decía Ruta 3 Y ruta 6 Ahí hablamos Una palabra ¿Qué pasó? El GPS nos indicaba Que agarremos ruta 6 Y nos miramos con él Dijimos Qué raro, ¿no? Y él de acá dice Si el GPS te dice así Seguís por allá Hicimos 100 kilómetros más Muchachos Controla por favor Que me chumeo Y vengo yo Yo también, boludo Vamos, volvamos a casa Che, me olvidé Toma la pastilla Viagra A ver Vos sabés que... Toma la viagra Me te obligué Toma la viagra Chila, puta madre Vos sabés que... No me acuerdo Maestro ¿Qué pasó? Y ahora vamos a ver Qué pasó allá Acá, aparentemente Hubo un accidente Así que con este viaje Continúa la pata A ver Estamos acá caminando Estamos acá caminando En el centro de la espécie En la ruta Esa es una porón Esa es una porón ¡Jajaja! ¡Arensí! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma ¡Pau! ¡Pau, guay! Toma que está firmando Pelotudo No abrieron No abrieron Concentrado, loco ¡Eh! Preguntale si se la encuentra ¿Estás buscando todavía? Con el frío este ¿Sabés qué? ¡Eh! ¡Eh! Se metió para adentro ¿Ves? Vamos a mojar ¡Ah! ¡Mirá lo que es este! ¡Che! ¡Mirá! 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 ¡Ay Dios querido! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá como quedó ese codo! ¡Por Dios! ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡Si! ¡El Señor! ¡Perdón! ¡Una consulta! ¡Si! ¿Usted es el youtuber Rubios Rığán Sáles? ¡No! ¡Yo soy Roberto Menapache! ¿Roberto? ¡Cuánto? Menapache ¡Jorge Real! Jorge es real oficial, de las paredes uruguayas, pero usted se dedica completamente, yo me dedico a la gastronomía, gastronomía, me vendo empanadas en la playa y a veces, riego el pasto del desierto, en la playa también ría el pasto? No, en la playa no porque en la playa es una zona muy vegetal, a veces, hay algunos sitios de playa que poseen pasto, uno que otro yuyo? Claro, pero no, el desierto abunda más, dígame una cosa, ¿todavía tiene sueño con todo lo que durmió? No, no se cuanto dormí, exactamente, ¿cuanto? Bajo dos minutos para hacer pichín nada más y después siguió soldado a la butaca, no, no, yo le ofreci mi sabiduría, bueno, bienvenida sea, siempre, todo lo que me den, jajajaja. Hola, ¿cómo le va? ¿bien? Sí. ¡Viva atrás tuyo! Ahí estamos, señor... ¿cómo le va? De ahí. ¿Qué voy a llevar, vos? ¿Qué estás viendo, cabrón? ¿Vos sos youtuber? ¿Voy a llantar? ¿Eso es el famoso? ¿Que me gusta la música a la computadora? ¿Sos vos o no sos vos? Sí, soy yo. No me enfadecía porque yo te veo en los diarios. ¿Pilaro? En los diarios te veo. ¿Pilaro? Yo te veo en los diarios, porque vos sos youtuber. Me pasa la música. De Palito Ortega, de Tormenta. De Robbie Williams. De Robbie Williams también. ¿Qué problema tuvimos, maestro? Se rompió una paleta que gira en el auto. ¿Cómo se llama? No sé, es una rueda mala que se rompió. ¿Cuántos problemas tuvimos ya? 324. Se rompió y el alternador me dijo. 23 años el feo. Pero te cagaste en el auto, Brian. De la cancha. ¿Eh? No dije nada. La única vez que limpio un auto me caga el parante. ¿Qué, mi amor? Me caga el parante. Y bueno, se rompió la camioneta. No sé qué mierda. ¿Eh? ¿A dónde? Y... Ya nos confundimos. No... Al principio, como 200 kilómetros, tuvimos que hacer al pedo. Volvimos al mismo lugar. Después el choque. Que hubo un accidente. Estuvimos una hora esperando 40 minutos. No sé cuánto estuvimos. Y ahora esto. Tremendo. Fuego. Quase. 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 7.